Esa voz en mi cabeza es la acompañante en mi insomnio Durante el día la aguanto pero por la noche la odio Dudo de lo que es obvio y regresan varios miedos Creí haberlos vencido y la noche los trae de nuevo Que tiene la madrugada que nos vuelve vulnerable Será que en la oscuridad enfrentarte es inevitable Con el sueño inestable y las ojeras negro mate La cabeza asomando y el bostezo que no falte Como escaparte cuando tú eres la prisión Cuando cruzas la línea entre la locura y razón Mi mente es el mar, mis pensamientos son las olas Llega el huracán acostado en mi cama solas Y todo descontrola, tengo que poner orden Controlar mi mente, yo no que ella me controle No puedo dormir, maldito sea sobrepensar Ojalá en mi mente hubiera un control pa' poderla pagar No sirvo pa' descansar pero sé sacar ventaja Pues en mi introspección noto que hay piezas que no encajan de mí Y que repito desde hace ya varios años El ruido rutinario no me permite observarlos Un nuevo amanecer, otra vez no dormí casual Me molesto con el sol porque siempre es tan puntual Utilizo el insomnio para sacar conclusiones Y al resumen de esta noche lo transcribo estos renglones ¿Qué más da si son diez o cien los años que vivas? La importancia radica en la intensidad de tus días Ir tras las sabidurías, nuestra única salvación La lectura es la llave pa' salir de esta prisión Voy por mi mejor versión, soy mi única competencia Seguí a mi corazón y aquí está la recompensa Salí de mi zona de confort hacia mis sueños Mi única obligación en esta vida es ir tras ellos El camino es lo bello, la meta solo el pretexto Si quieres conocerme no me hables de mis textos Soy de pocas palabras, el silencio habla por mí Si voy caminando solo, yo solo me hago reír Tengo mucho por vivir, mi apellido será inmortal No se los demostraré, me lo voy a demostrar Yo no sé cantar, como lo podrás notar Pero tengo de esas letras que varios querrían comprar Si te soy honesto, solo soy bueno en esto No es por ser modesto, créeme en lo demás apesto No soy como el resto, lo supe desde menor Cayo un poco al yo adulto y salió mi niño interior Ese me cae mejor, siempre haciendo lo que ama Pero es que viéndole los ojos bien sé que algo trama Ya dejé el drama pa' hacerme cargo de mí Lo que no hablo en el día viene a terminar aquí Fíjito ¡Hu!